Estamos acá en la calle España, nosotros tomamos conocimiento por parte de un ciudadano, Rufa, que se acercó a la comisaría primera a denunciar la asociación de una computadora. Inmediatamente se constituye el personal policial al lugar donde se había producido, él se había acercado a la comisaría primera. Acá se constata que, bueno, obviamente habrían ingresado por una puerta interna, trasera, que da hacia un segundo piso, por una ventana, más que nada, y le habían sustraído un computador, un notebook, de una de las oficinas perteneciente al señor Rufa. ¿Horario más o menos que esto pueda haber ocurrido? Entre las 20 y las 7 y media de la mañana, aproximadamente. ¿Son algún sistema de alarma? No, no, porque este es un lugar alquilado, en realidad, es un lugar alquilado que lo están usando de estudio jurídico actualmente. Ellos se están mudando, en realidad, están haciendo refacciones. No hubo daño, es un hurto, empujaron una ventana que estaba mal cerrada y solo sustrajeron la computadora de él. ¿Hay algún tipo de huella, indicio, no sé, que se pueda tomar? Sí, 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 Criministica está trabajando en ese tema. ¿Tienen cámaras alrededor? No, o sea, alrededor, sí, está abrigado a trabajar en ese tema.